¿Quieres ver los mejores depósitos a plazo fijo? Más de 140 ofertas de 37 entidades diferentes. Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, unos segundos de nuestro patrocinador, Freedom24. Si estás buscando un broker que te pague intereses diarios por tu cuenta, con planes de ahorro superiores al 5%, correctamente inscrito y regulado, presta atención. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, fundada en 2008 y actualmente con una capitalización aproximada de 4.000 millones de dólares. Te permite invertir en más de un millón de acciones, opciones sobre acciones y ETFs, con conexión directa a 15 bolsas de valores globales de Estados Unidos, Europa y Asia. Tarifas transparentes y asequibles, desde 2 céntimos por acción y ETF más 2 euros por pedido, y uno de los precios más bajos de Europa en opciones sobre acciones americanas. No olvides su cuenta al 3,88% con pagos diarios y sus planes de ahorro, actualmente superiores al 5% para los 12 meses. Recuerda que si quieres abrir cuenta y empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y a todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esos depósitos a plazo fijo. En la sesión de hoy actualizaremos la última de marzo, que os dejo por aquí, y la estructuraremos en tres partes. Primero veremos la coyuntura actual de tipos, después haremos un repaso o un vistazo a estas ofertas, y por último os daré mi opinión o unas conclusiones. Entonces, empecemos. Aquí podríamos ver la gráfica del Euribor del último año, y nos daremos cuenta que hicimos el vídeo a finales de marzo, y ahora estaríamos por aquí, y veríamos que no ha cambiado mucho. Estábamos en torno a este 360 y este 375, con lo que a priori las ofertas de hoy no habrán cambiado en exceso. Y ahora brevemente recordaros de qué depende el plazo fijo. El plazo fijo depende en gran medida del Euribor. Normalmente un plazo a un año, a 12 meses, dependerá del tipo de interés del Euribor en ese plazo, es decir, en un año. Y después, por otro lado, tendríamos las cuentas remuneradas, que serían la retribución diaria. ¿Qué os quiero decir? En esta hoja, que es del Banco de España, donde diariamente actualizan los tipos de interés, tanto de la zona euro, Reino Unido, Estados Unidos o Japón, podríamos ver aquí esta columna del Euribor a 12 meses, y aquí el Ester, que sería esta remuneración diaria. Si bajamos abajo para ver los últimos resultados, nos daremos cuenta que en el corto plazo tenemos un 3,90. Por eso hay otras entidades, como podría ser Trade Republic, que continúan con su remuneración en cuenta casi al 4%. Y en cambio, vemos por aquí que el Euribor anual estaría en un 3,62. ¿Qué os quiero trasladar? Las cuentas remuneradas son muy cómodas y están muy bien, pero ahora, más o menos, esperemos que caigan o bajen esos tipos de interés. Cuando bajen esos tipos de interés, normalmente este Euribor a 12 meses tendría que caer, pero lo que caerá de manera casi inmediata será esta remuneración ipso facto o diaria. ¿Qué os quiero decir? Que cuando estas cuentas remuneradas caigan, si tú después quieres hacer un plazo o un bono a una temporalidad más lejana, pensando que aún te quedará tipo de interés, cuando lo intentes hacer después de que bajen los tipos de interés, no tendrás ni tanto interés a corto plazo como en el medio. Y antes de finalizar este apartado, recordaros el tipo de interés actual de Europa, que sería un 4,5 desde las últimas reuniones. Y comentan que antes o después de verano tendría que venir la primera caída de tipos. Cuando venga esta caída es lo que comentamos, que el Euribor, tanto de manera diaria con ese Ester, como a medio plazo, sea 6 meses o 12 meses, debería caer, con lo que las ofertas que podremos encontrar después serán menores. Con lo que estaría muy bien la gente que tenga liquidez intentar anticiparse a esa situación. Visto la coyuntura de tipos actual y entendiendo el corto corto plazo o esa retribución diaria de cuentas remuneradas con la diferencia al plazo fijo, saltemos al segundo apartado. Un vistazo, un repaso a estas ofertas. Y antes recordaros que he hecho bastante trabajo de campo, ya sean páginas como El Economista, podríamos ver Freedom, Avantio de Banca Mark, Depósito de Open, otras páginas con FINE que tienen clasificación a 24 meses, a 12 meses, el tradicional Help My Cash, tradicional Rankia y podríamos finalizar con el famoso Racing, con este portaaviones de entidades europeas. Y ahora nos encontraríamos en el Excel, mi primer millón, que lo dejaré en la descripción del link. Y nos encontraríamos en la pestaña Remuneración a plazo. A diferencia de las otras ocasiones, si os parece, iremos repasando una a una estas entidades y viendo sus novedades o no novedades. Y a la vez, recordaros que es muy importante que dominéis este desplegable o este filtro. Pensad que cada filtro lo podéis modificar. Tipo de interés, podéis ordenarlo de más a menos. De Z a la A, veríamos las entidades más rentables y las menos rentables. No, es que yo quiero invertir, tengo mucho dinero y quiero ya depósitos a partir de 20.000. O seleccionáis todo y decís depósitos de 20.000. No, al revés, es que yo tengo poco dinero y quiero depósitos que desde un euro. Podríais seleccionar un euro. Aceptar. Y aquí podríais ir jugando con todos los importes. No, no, es que yo solo quiero el Fondo de Garantía de Depósitos de España. O yo no quiero presentar el 720. Podríais modificar todos los filtros para encontrar vuestra mejor opción. Dicho esto, hoy empezaremos por orden alfabético. Primera entidad, Autobahn. En este sentido vemos que de Italia, si alguien invierte más de 50.000 euros, se tiene que acordar de presentar este 720. Se los mantiene a cierre de año o saldo medio superior a 50.000 euros del último trimestre del año. ¿Qué podríamos ver? En algún caso aquí han mejorado la oferta. Un 0,05. Aquí le han subido un 0,10. Aquí un 0,15. Podríamos ver que hay algún cambio, pero poco significativo. Eso sí, destacar que en este caso no permiten la cancelación anticipada. Seguiríamos con Bay Europa. En este caso los que están en verde es que no se han modificado o no tienen ningún cambio. En este sentido, de la última vez sí que hubieron cambios, ahora se mantendría. Esto sería una entidad en Portugal, tendríamos la misma obligación del 720 y en este sentido lo mismo. No nos permite la cancelación anticipada. No se puede generalizar, pero ya comentamos que casi todos los depósitos de Racing no te permiten cancelar anticipadamente todo y que hay alguna excepción. Podríamos ver Banca March, que me parece que no estaba incluida. Muy buena opción. En este sentido sería hasta de las bancas más solventes de España y a partir de 10.000 euros a 12 meses un 3,10. Esto ya es otra cosa. Encontraríamos Banca Privata Leasing, en este sentido de Italia también. Por estos tipos de interés posiblemente preferiría Autobank, hablando de Italia, pues a mismo competidor. Lo que pasa que aquí ya vemos que la diferencia sería el importe de entrada. Podríamos ver Banca Projeto, que desde la última sesión no ha tenido cambios. Vimos que todos estos intereses tan atractivos cuando quizá el Euribor estaba más alto, los bajaron de seguida cuando retrocedió. Podríamos seguir con Banco Vic, en este sentido sí que nos harían retención, todo el que cubriría el Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. Lo que pasa que también hablamos de unas cifras o unos intereses que no destacan mucho, menos este superdepósito, que sería para nuevos clientes. Seguiríamos con Banco Financia, esto sería una entidad nacional. Tenían un depósito bastante bestia al 3,60 a partir de 100.000, también para altos capitales, pero en este sentido lo habrían modificado. Y las otras ofertas la han subido un poquito, un 0,10 más o menos. Encontraríamos Bluor, en este sentido Letonia, 720, sin posibilidad de cancelación, tipos normalitos o bajos. Bulgarian American, importe de 5.000. En este caso sí que permite la cancelación anticipada, ok, y cubriría el Fondo de Garantía de Depósitos de Bulgaria. Recordad que aquí tendríais calificación crediticia, otra pestaña, y en función del país también os pudierais llevar una idea de sus garantías. Seguiríamos con CaixaBank, a partir de 5.000 euros, un 1%. CTELEM estaba bien, pero ojo ojito, porque tienes que tener una cuenta con ellos y en función de la operativa tenía mantenimiento, con lo que estos tipos de interés se tendrían que volver a recalcular. Collector, que sería una entidad de Suecia, con mucha solvencia. Esta oferta no la han tocado, la otra, una la han bajado un poquito y otra la han subido. Compank, que sería un banco de Estonia, en este sentido, nada destacable. EBN Banco, veríamos un 3.10 en diferentes temporalidades, sería como una tarifa plana, todo y que no nos permite la cancelación anticipada, aunque no tendríamos deberes fiscales. Banco Facto, sí que veríamos algo de rentabilidad tres meses, pero insisto, yo creo que la preocupación sería ya cubrirnos un medio plazo, mínimo un año, dos años, no brillaría tanto. EFEJOR, en este sentido, no ha cambiado su oferta, hablaríamos de Lituania, obligación del 720 por saldos, sí cancelación anticipada, unos tipos bastante parejos. Y ahora podríamos encontrar Freedom, que es una oferta que me gusta. Primero de todo, destacar que no es un banco, por lo tanto, no cubre el fondo de garantía de depósitos hasta 100.000, cubriría el fondo de garantía de inversiones de Chipre hasta 20.000. Y recordaros que es una entidad correctamente registrada, la CNMV, también la podríamos encontrar registrada en el regulador alemán El Wafin y correctamente inscrita en este fondo garantía de inversiones de Chipre. Y como hemos comentado en otras ocasiones, aún mantienen la oferta de principio de año que hace una retribución muy atractiva para los saldos de los inversores para captar clientes. Y para todos aquellos que tengan dudas de cómo hacerlos, os dejo un vídeo por aquí. Y también le hago un guiño ya que es el patrocinador del canal. Seguiríamos con Highton, en este sentido sería fondo de garantía de depósitos Portugal, pero nos aplicarían retención, con lo que no tendríamos obligación de este 720. Y podríamos ver cómo a 12 y 24 meses llegarían al 360. Seguiríamos con Klarna, en este sentido de Suecia, buena solvencia, aunque no es líquido, que tenemos obligaciones fiscales. Podríamos ver cómo han bajado un poquito su oferta. Podemos apreciar que el del repunte de Euribor que cayeron las ofertas, ahora las entidades no están subiendo. En todo caso, estarían retrocediendo un poquito. Aquí había una oferta de LHB que ha desaparecido, otra de Manobank también ha desaparecido. Seguiríamos con Miralta Bank, una entidad en España, a 12, 24 y 6 meses un 3,25. My Investor, 3, 6 y 12 meses un 3, si se invierte un 4, pero es a corto plazo tres meses, tampoco le vería mucho sentido. NobuBank, con fondo de garantía de depósitos de Malta, deberes fiscales, de un 3,90 ahora la han bajado al 3,60. Podríamos ver cómo este 3,60 a 12 meses sería un poquito la oferta mejor de estos bancos más tradicionales. OpenBank, no ha cambiado su oferta. PayRay, tampoco, sí que ha actualizado algunas, antes era un 3, aquí ha subido un poquito, antes un 3,10 ha subido un 3,40, en los depósitos a 6 y 9 meses, pero como podéis apreciar el Euribor a un año no ha subido, por lo tanto estas ofertas a 2 y 3 años que serían las que nos tendrían que preocupar más porque si bajan los tipos de interés no tendremos retribución inmediata para nuestro ahorro, vemos que tampoco están siendo muy agresivos o muy atractivos. Continuaríamos con Pibank que no ha movido su oferta, PrivatBank seguiría también con lo mismo, Renault Bank sin cambios, esto sería 24 meses un 3,44 y en principio sin deberes fiscales, Fondo de Garantía de Depósitos de Francia sería correcto también. Sales Bank no ha cambiado con diferentes alternativas, tampoco súper, súper atractivas, pero sí que nos permiten esa cancelación anticipada, algo a tener en cuenta, con aquella gente que no lo sepa medir del todo bien. SM Bank hablaríamos aquí alguna novedad del 3,40 así que han subido al 3,50 del 3,50 al 3,60 en estos dos años, tampoco nos permite la cancelación anticipada, respondería Fondo de Garantía de Lituania. Y ya para despedirnos, hablaríamos de Targo Bank sin cambios, TF Bank sin cambios, Wicibank sin cambios y Unitet sin cambios. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Agradeceré un like y un comentario si os ha ayudado o os ha gustado un poquito. Ya hemos visto que ofertas hay muchas, muchos países y diferentes alternativas. Cuando hablo de depósitos a plazo fijo, en principio me gusta tener disponibilidad de liquidez, que pueda tener una cancelación anticipada, que ya vemos que muchos de estos depósitos extranjeros no lo podemos hacer. Si no lo podemos hacer, lo tenemos bien medido, nos dan un extra de rentabilidad por ese sacrificio o por esa toma de riesgo de no poder disponer, lo podría llegar a entender. Si no, ojo o ojito y tener en cuenta el tema del 720 y como hemos comentado inicialmente, pondría un poco la visión en aquellos plazos un poco más lejanos. Aquí no es el problema de bonos, pero es que el problema es que si no podemos hacer plazo a 2, 3 o 4 años, lo que podremos hacer para remunerar de manera garantizada nuestros ahorros será saltar a bonos. ¿Por qué? Insisto, con esta caída de tipos que parece que llega o no llega, pero lo que está claro es que todas las entidades parece que no anticipan una gran subida porque en todo caso han hecho o han bajado un poquito sus ofertas. Ahora, en este sentido, vamos a clasificar lo que sería la mejor oferta a 12 meses y con un mínimo de entrada no muy agresivo, por ejemplo, a partir de 1.000 euros. Y aquí pondríamos las más rentables. Y tendríamos esta pequeña clasificación. Campeón serían Freedom 24, aportaciones de 1.000 euros con cancelación anticipada, recordar, fondo de garantía de inversiones hasta 20.000 euros de Chipre, así que sería una buena opción por su rentabilidad, capacidad de cancelación. A partir de aquí tendríamos FJ Bank para 1.000 euros, insisto, un 3,5 sin cancelación anticipada, Lituania, este es el Bank, al menos sí que nos permitiría cancelarlo anticipadamente, o este Banco Big que sí quedaría por detrás porque sería en el extranjero, nos permite cancelar, pero sería menos rentable que este Sales Bank. Y de la misma manera y para estos importes, es un hecho un ejemplo cualquiera, si pongo más importes saldrán más opciones, pues para alguien que quiera hacer un plazo a 24 meses a partir de 1.000 euros, solo la alternativa que tendría en este caso sería FJ. Tendríamos que subir los importes de inversión a menos 5.000 o 10.000 euros para poder tener más alternativas opción. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Vemos que el Euribor está más tranquilo y estos bancos no quieren pagar más por nuestros ahorros, con lo que quizás es el momento para empezar a plantearse o estudiar posibilidades a un medio plazo pasado de un año para que, por si llega esa bajada de tipos, que tengas parte de tu dinero asegurado, retribuido, más tiempo. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!